bienvenidos a nuestro curso de Autodesk Revit dedicado al diseño construcción y modificación de familias si ustedes han practicado con lo que es el programa Revit no podrán dejar de notar que todo está hecho a base de familias lo primero que encontramos son familias de puertas familias de ventanas y a partir de ahí una larga serie de objetos de objetos variados que pueden ir desde muebles de baño como estos que podemos ver aquí y que muchos son construidos por las mismas empresas que fabrican estos muebles de baño para el momento en que nosotros estamos haciendo el proyecto bueno disponemos ya de la pieza exacta y conocemos su costo para poder integrar un presupuesto real realmente Revit avanza en muchísimos campos sobre todo en los campos de los insumos de bienes de construcción y bueno aquí estamos viendo una de las familias del conjunto de familias que les vamos a suministrar ustedes conjuntamente con este curso pero aquí lo importante no es tanto que ustedes tengan un gran acervo de familias que es importante pero realmente lo más importante es que ustedes sean capaces de modificar estas familias que vemos aquí y sean capaces de generar las propias por ejemplo nosotros tenemos un curso especializado en el diseño de cocinas integrales donde pues logramos que estas familias que ya están construidas por ejemplo las puertas puedan estar acristaladas o que inclusive el diseño sea muy diferente para que ustedes les puedan ofrecer una gran variedad de diseños para una cocina integral nueva a sus clientes pero esta es de las que estamos viendo desde máquinas copiadoras hasta elementos de muebles y en la parte del diseño MEP es decir de instalaciones pues ustedes van a encontrar que compañías como Felix como Squirty bueno y ahora no es Squirty ahora es Snyder ponen sus catálogos con todas las características que tienen de una lámpara pero con sus consumos con su forma de conectarse de un apagador de un tablero de control todo ya viene en formato de Revit para que lo integren precisamente dentro del programa bueno aquí tengo también ya Revit y algo que vamos a empezar en este curso es con una mesa con un rack no es una mesa es un rack tan sencillo como este vamos a hacerlo un ladito donde ustedes puedan aprender a controlar si lo requieren de una medida de 240 por 60 si quizás lo quieren de un 80 por 90 vamos a decirle aplicar y vean ustedes como cambia automáticamente su forma si lo quieren quizás de 90 por 90 con separación de 27.5 si entonces existe una gran forma en que nosotros podemos estar jugando con esto que se llama los parámetros para construir familias vamos a hacer por aquí un clic en cancelar y por aquí vamos a decirle que lo cierre para ver nuestra siguiente familia no le digo que no guarde cambios bueno otro que es muy solicitado por nuestros amigos es lo que es la parametrización de una puerta pero que esté abierta a 45 grados si ustedes observan en el programa o están abiertas o están cerradas bueno hay quien prefiere verlas medio abiertas bueno entonces este es un excelente ejercicio porque las puertas son familias son familias bastante complicadas donde no únicamente tenemos que ver la forma de cambiar lo que es el ancho de la puerta el grueso del muro sino también en este caso la apertura entonces aquí por ejemplo tenemos que hay una familia de 90 por 2.13 y bueno tenemos otra familia vamos a ir por aquí a aplicar donde cambia cambia a otra medida aquí vemos que se ha ajustado vamos a ver una que esté un poco más pequeña a ver esta me parece que es de 76 sería más pequeña y bueno vemos que la misma familia va reconformándose sin que se pierdan los ejes sin que se pierdan las proporciones de lo que es esta puerta que bueno aquí podemos verla en tercera dimensión vamos a ver una vista 3D de la puerta es como puede verse dentro del proyecto vamos a darle un sombreado entonces que se vea la puerta medio abierta vamos a verla un poquito más en esta forma aquí tienen que entrar los muros y aquí está la puerta la cual pues en efecto se ve con la hoja medio a medio abrir bueno son de las cosas que van trabajando recordando aquellos bloques de autocad no sé si ustedes están familiarizados con autocad pero había bloques inteligentes bloques paramétricos en fin una gran cantidad de elementos vamos a cerrar también este este modelo no guardamos cambio este es un modelo que realmente me parece que es sumamente didáctico para ustedes porque estamos hablando de una ventana de una ventana muy al estilo como podemos decir colonial clásica latina bueno una ventana en la cual vamos a bajar aquí los colores y en la cual tenemos que modelar todas esta serie de protecciones o sea es una ventana de Revit esta es la ventana de Revit la que se encuentra en la parte de atrás pero la parte que sobresale del muro pues es suponemos nosotros cantera y tiene unas protecciones de hierro forjado bueno el hacer esta ventana tan típicamente latinoamericana bueno requiere una cierta práctica sobre el manejo de las instrucciones instrucciones que pueden estar manejando las familias de Revit bueno tenemos que ver la forma en que nosotros vamos a manejar estos sistemas de modelado para crear todos estos elementos los cuales pues sobra decir una vez que lo hemos hecho una vez ya lo guardamos en nuestro acervo y lo podemos utilizar para nuestros siguientes proyectos bueno todo esto significa que ustedes van a tener que estar trabajando con los diferentes planos de trabajo para generar estas instrucciones como todo es cuestión de práctica para lograr hacer este tipo de elementos vamos también a cerrar aquí nuestro modelo no, no guardo cambios y bueno este es uno de los que más nos gusta que se trata de que ustedes sean capaces de generar completa del modelo este ya el sistema de grifería viene de una empresa no recuerdo si es el VEX o es otra empresa que sigue hacer grifería pero el resto, el resto del mueble está modelado se supone que es un lavabo el cual tiene integrado ya un sistema para secado de manos o sea esto pues nosotros llegamos aquí podemos enjabonar las manos, regulamos el agua y cuando terminamos de utilizar el agua bueno se acciona lo que es el secador de manos los hay en dos modelos y bueno el hacer este tipo de familias desde cero pues es de lo que les va a dar un dominio completo de lo que es el programa REVIT vamos a cerrar también este modelo que es de lo que vamos a estar ensayando no, no guardamos cambios y bueno aquí tenemos otro que es típicamente de los muebles que se manejan para la cocina donde tenemos que integrar pues los mismos elementos elementos dentro de este mueble donde tenemos un horno de microondas, tenemos el horno de cocina puertas, etc, etc y hay que aprender como manejarlos ya este es existente pero hay que aprender como modificarlo para poder parametrizarlo a las necesidades de nuestra cocina bueno, este curso tiene dos partes una parte es el modelado, la adecuación y la modificación de familias y otro es lo que es el modelado de escaleras permítanme mostrarles esta es la segunda parte de nuestro curso se los muestro en mi interfase de libro electrónico que acompaña su curso y pues aquí vamos a estar viendo precisamente estos modelos de escaleras realmente Revit tiene una gran potencia para el diseño de escaleras nosotros por ejemplo podemos estar el modelo viendo el modelo que normalmente viene por omisión en el programa pero estos modelos se pueden adecuar para hacer por ejemplo este donde yo combino una escalera de caracol con un tramo recto o una escalera de caracol la cual podamos extender más allá de lo que puede ser el diseño como ustedes pueden ver hay diferentes tipos de barandales o se pueden adecuar estos tipos de barandales bien, tenemos también unos de planta de una planta que pudiera ser no, que les voy a decir no recta sino que tenga este diseño como un diseño no sé como podré explicarlo pero es un diseño irregular y bueno, seguimos viendo por aquí como es esta planta del diseño irregular la idea de este curso es que ustedes puedan entrar profundamente al tema de escaleras aquí por ejemplo ustedes pueden ver que tenemos elementos rectos, elementos curvos donde de alguna manera se mantiene un mismo nivel entre los elementos que yo tengo conectados en esta parte o sea, lo que queremos decir es que en materia de diseño de escaleras Revit realmente no tiene límites aquí estamos revisando profundidades y amplitud de las huellas bueno, aquí también podemos hacer una escalera que sea mucho más tendida en vez de, digamos que la forma convencional también escaleras que pueden ser mucho más, no sé cómo explicarlo elevadas o que tengan una pendiente más fuerte aquí podemos ver otra que es de madera donde tenemos remates remates en los cambios de pendiente y bueno, vamos a seguir viendo aquí tenemos otra que esta por cierto es una que vimos en un edificio que tenemos en el curso intermedio bueno, entonces aquí tenemos otras vistas escaleras y aquí es donde, miren puedes ver una pendiente normal o una pendiente recortada a la mitad o ya vieron ustedes una que tenga una pendiente mucho más baja para lograr las mismas alturas bueno, tenemos por aquí bueno, miren aquí tenemos para diferentes tipos de barandilla hay una gran posibilidad en el diseño de barandillas con Revit y en eso es lo que queremos que ustedes vayan viendo qué es lo que podemos hacer con los postes con las barandillas, con los diferentes elementos cómo se manejan estas tablas y bueno, también tenemos que ver el tema de rampas también lo vimos en este curso intermedio rampas helicoidales de estacionamiento bueno, utilizamos esta herramienta para también poder hacer esos elementos esta es una escalera que nos gusta mucho platicarles porque tenemos una escalera monumental típicamente la escalera que uno diseñaría para algún palacio no sé, del siglo XIX una cosa de ese estilo, un palacio estilo colonial llamamos nosotros en Latinoamérica bien, y podemos hacer este tipo de plantas utilizando Revit bueno, este ejercicio nos da la idea de cuántas posibilidades nosotros tenemos utilizando Revit para el diseño de este tipo de elementos y bueno, miren aquí están los tipos de postes que podemos hacer o de balaustres que podemos utilizar me es más familiar la palabra postes en lo que vamos a estar manejando pues bien les esperamos en nuestro curso de Autodesk Revit dedicado al diseño, edición y construcción de familias que como todos nuestros cursos se lleva a cabo en su misma computadora todas las veces que ustedes quieran observarlo con el soporte y la asesoría del personal técnico de Editorial Viadas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!